Muchos de los seguidores de Karol G esperaban lo que sería la posible reacción de Anuel tras el lanzamiento no solo de la canción Te Cuje con Shakira, sino de los otros temas que conforman el álbum Mañana Será Bonito. Y pasaron pocos días para que esto sucediera, pues una publicación de Anuel dejó claro que escuchó el disco de arriba abajo y comenzó a alardear en sus redes sociales al calificarse como inolvidable. En el poll se le ve dentro de un gimnasio haciendo una rutina de ejercicios y en sus palabras un mensaje en el que hace alusión a sus genitales, que no ha sido bien visto por algunos seguidores. Tiempo atrás el puertorriqueño reveló que se incrustó una perla en su miembro. En ese entonces el exnovio de Karol G explicó el procedimiento al que se sometió y reveló que lo hizo sin necesidad de anestesia. Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar, por lo que algunos partieron de sus mismas palabras para responderle. Mientras que otros le citaron parte del tema de Karol G con Shakira. No es inolvidable, ya es invisible de lo flaco que quedó con su Yaili, pero es que ella sí lo tenía bonito, se tenía que decir y se dijo. Comentarios así le dejaron en las redes sociales, pero muchos dicen que esta sí fue tremendo indirectazo para Karol G. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.